El día de ayer jueves a las 23 horas con 59 minutos culminó la campaña electoral para las organizaciones políticas y sociales que se inscribieron para realizar la promoción y propaganda de sus opciones con miras a captar los votos del electorado que acudirá a las urnas este domingo 24 de marzo. Según el director provincial de la Delegación Electoral del Guayas, John Gamboa, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 207 de la Ley Orgánica Electoral de Organizaciones Políticas y de la República del Ecuador Código de la Democracia, el silencio electoral empieza a regir 48 horas antes del día del sufragio y hasta las 17 horas del mismo. Hasta entonces queda prohibida la difusión de cualquier tipo de información por parte de las instituciones públicas, así como la difusión de publicidad electoral, opiniones o imágenes en todo tipo de medios de comunicación sobre una opinión que induzca al electorado sobre una posición o preferencia, la realización de meetings, concentraciones o cualquier otro acto o programa de carácter electoral. El incumplimiento constituirá una infracción electoral que será sancionada de conformidad con el artículo 277 del Código de la Democracia en este caso. Se suspenderá la publicidad en el medio y se lo sancionará con una multa de 50 a 100 mil dólares. Y es así como lucen las calles de nuestro cantón en la cabecera cantonal, el transitar diario de las personas que trabajan en sus diferentes actividades. Todo volvió a la normalidad.